¡Gol! 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 ¡The River! Lo hizo P.C. y los señores a los 46 minutos de tiempo y la verdad, el único que hizo algo en el segundo tiempo. ¡Se llama Pesela! ¡Convierte el gol! ¡River 1! ¡Gol! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gol! 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 Sánchez, Carlito Sánchez, se equivocó, feo, defensa y justicia, buen centro por izquierda, apareció Sánchez, un martillo. El colombiano la soltó para Piscuiti, tiene que controlar y un rebote, le quedó para Mora, media luna, ya tiene Mora. Mora sacó la troca para Poncho, Poncho que la pone para Manchini, Soline, River, Latino, Manchini, que va que surja por abajo, el ataque Piscuiti. ¡Gol! 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 ¡Dos mil IPILES! ¡Del mil ida del Piscuiti! ¡Del fine molto del Piscuiti, del Piscuiti, del Piscuiti! La metida de la frecuencia de la italianía con una intensidad y rápida, tremenda vencida, terminada por Cristina La calidad para ganar en el momento justo y elevarse por detrás de Julio Ante la tenta mirada del fondo de Julio Julio lo deja Julio lo deja Sí, señor Nunca más, bien partido Vaya usted Pico, vaya usted Pico Lichi, Pico Lichi ¡Gol! 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 ¡River! Aparezca usted veo Pero que viva el fútbol Pico Lichi ¡Que viva! River empata un partido complicado La suerte comienza a jugar para el conjunto de Gallardo Allá por el minuto fatídico que parecía en el final de Baro Mero En el gol de Pico Lichi frente a Boca y en este travesario, en el cabezazo de Pérez y en esta estupenda definición de Picculecci ¡Viva el fútbol Picculecci! River 1, Atlético Nacional de 91 en el nombre del fútbol, River, viva en esta Copa Sudamericana Despegada al Picculecci Desmoledora, cerca del arquero, a un costado cuando quiso reaccionar y poner las manos ya la pelota lo iba traspasado ahora de un lateral que consiguió la forma es para River, viene el centro de Picculecci ¡Mercado! ¡Cantalo, cantalo, 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 cantalo! ¡Gol! ¡Tremoto en el centro de Pérez ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!